hermanos hermanas que bueno que nos siguen estamos ya al final del acontecimiento guadalupano desde este santuario bendito de guadalupe al mundo entero ahí donde tú estás fíjate lo que dice en el versículo 191 y todavía allí pasó un día entero juan diego en la casa del obispo quien hizo que se quedara allí y al día siguiente le dijo anda vamos a que muestres dónde es la venerable voluntad de la reina del cielo que le levante su templo de inmediato se dio orden de hacerlo levantarlo se logra el objetivo se logra ya aprueba el obispo por supuesto de que se levante la casita sagrada de santa maría de guadalupe pero quiero decirte esta connotación que me parece muy importante que allí estuvo todo el día entero juan diego estamos hablando del 12 de diciembre ya ves que estuvo desde la madrugada 12 de diciembre todo estuvo y todavía allí pasó un día entero dice juan diego en la casa del obispo exactamente en la casa que no lo querían dejar ni entrar ahora resulta que no lo deja salir el obispo así es así es cuando trae la verdad de dios el obispo se da cuenta y por supuesto no lo deja salir y va a pasar algo semejante con el tío vas a ver vas a ver pero ahorita resulta que hace esta iglesia doméstica es el laico con el obispo en su casa ahí está la santísima virgen de guadalupe centrándonos a todos en jesucristo nuestro señor eso es lo que está diciendo y se da orden pues de levantar la casita sagrada seguimos seguimos en el versículo 194 dice y juan diego en cuanto mostró en donde había mandado la señora del cielo que se le levantara su casita sagrada luego pidió permiso que quería ir a su casa para ir a ver a su tío juan bernardino que estaba muy grave cuando lo dejó y había ido a llamar a uno de los sacerdotes a tlatelolco para que lo confesara y lo dispusiera de quien la reina del cielo le había dicho que ya estaba sano aquí es donde más o menos algo señala nuevamente de ese momento crucial en donde la virgen de guadalupe le dice no tengas miedo tu tío ya sanó es interesante esta connotación también de decir que había ido a llamar a un sacerdote para que lo confesara y lo dispusiera no dice la unción de los enfermos porque efectivamente como ya te lo había mencionado en estos años no se le daba aceite a los indígenas ya que era muy caro traerlo de la península ibérico solamente se les confesaba se les absorbía se les preparaba bien morir así que otra vez esto nos hace ver como este manuscrito de la de antonio valeriano el nicamo pugués totalmente exacto luego dice pero no lo dejaron ir solo no lo dejaron ir solo a juan diego sino que lo acompañaron a su casa y cuando llegaron vieron a su venerable tío que estaba sano absolutamente nada le dolía y él por su parte mucho se admiró de la forma en que su sobrino era acompañado y muy honrado le preguntó a su sobrino por qué así sucedía el que mucho le honraran y él le dijo que cuando lo dejó para ir a llamarle un sacerdote para que lo confesara lo dispusiera allá en el tepeyac se le apareció la señora del cielo y lo envió a méxico a ver al gobernante obispo para que allí le edificara su casa en el tepeyac date cuenta de una cosa de juan por parte de juan diego de que tampoco le dice a su tío de que le dio la vuelta para evitar a la virgen no le dice tampoco a su tío de que lo atajo lo atajó la virgen de gualupe le dijo no tuviera miedo que ella tenía el honor y la dicha de ser su madre y todas esas palabras hermosas solamente le dice que allá pues su tío sano que ya estaba bien como se lo dijo como se lo dijo después al obispo ahí nos quedamos que rápido se pasa este tiempo pero verdaderamente es hermoso como en esta parte está confirmándose todo en el nicadmopowa ahora vamos a conocer en dónde pues quién quién fue quien le puso ese nombre de guadalupe santa maría de guadalupe no te pierdas el próximo programa que dios los bendiga mucho y y y y y y y y y